sobre el derecho al olvido. Es una iniciativa que presentó el senador Monreal como iniciativa preferente para legislar este mal llamado derecho al olvido, que permitiría la eliminación de contenidos en internet, cualquier tipo de contenidos, incluso los de las benditas redes sociales, como usted las llama, pero también el contenido periodístico de investigación, incluso cuando los delitos ya han sido juzgados o cuando han prescrito en el caso de los delitos que no han sido juzgados. Así lo dice textualmente la iniciativa. Entonces, saber si usted está informado, si está de acuerdo, porque esto permitiría la eliminación de hechos de corrupción, por ejemplo, de todo el contenido que se ha hecho público sobre casos de corrupción, incluso lo que usted ha venido denunciando de expresidentes que dice Borrón y Cuenta Nueva, pero que haya un juicio social, que haya una estigmatización de la corrupción, bueno, todo eso ya no se permitiría por este derecho al olvido. Entonces, preguntarle si conoce esta iniciativa, si le preocupa. No estoy de acuerdo, no la conozco, pero no puedo estar de acuerdo. Yo lo que he dicho es, perdón, sí, olvido, no. O sea, eso no es posible. ¿Quién sabe en qué sentido usted? Pero si es como lo estás poniendo, yo no estoy de acuerdo, aunque lo va a resolver el Congreso. Entonces, ¿cómo es eso de que ya no voy a poder hacer referencia en mis textos, que son los que tienen que ver con el periódico, con las redes sociales, del pasado? ¿Cómo no voy a recordar? Entonces, yo no estoy de acuerdo. Es un planteamiento personal. Si es una iniciativa de los legisladores, ellos van a tener que argumentar y allá se resuelve. Gracias. 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 Gracias.